He escrito mi historia de amor y me he grabado un tema La canción habla de que hay veces que no se supera Si tienes el cora roto porfa escúchate la entera Porque estoy seguro de que hay alguien a quien te recuerda Conocí a unas chicas finales de primavera De ojos marrones, pelo negro, piel morena Tenía cara de ser la típica niña buena Que cuando no te conoce casito le da vergüenza La primera vez que fui a buscarla fue a su puerta Estaba tan nervioso que me temblaban las piernas Le invito a comer al restaurante Tagliatela Y le dije te dejo en tu casa como las princesas Ese día nos gustamos de primeras Seguimos quedando porque por algo se empieza Y empezamos a quedar cada día sin darnos cuenta Nos pasábamos hablando por whatsapp noches enteras A los dos meses nos considerábamos pareja Los dos queríamos tener una relación seria Ella me acariciaba para que yo me durmiera Y yo la abrazaba cuando se daba la vuelta Planeábamos tener tres hijos, un nene y dos nenas Que se iban a llamar Mateo, Martina y Candela La casa con jardín pa' que pudiesen jugar fuera Y una foto de los cinco en la puerta de la nevera Pero al cabo del tiempo empezaron los problemas Los celos, los chillidos, las movidas, las peleas Y lo que empezó siendo como una historia de novela Acabó con dos personas que hoy se odian aunque duela Y claro que quiero escribirte pero entiende Que nos hacemos daño y que nada es para siempre Que quien te diga lo contrario te juro que miente Porque nada de esta vida va a durar eternamente Entendí que llega un día de repente Que una de las dos personas ya no siente Que sepas que yo sigo teniendo ganas de verte Y que ya me he cansado de la película de hacerme el fuerte Que suerte que al final te conocí A pesar de que lo mejor de mi se marchó contigo Parece que esta historia tiene fin Y no te voy a insistir con lo de querer ser tu amigo Sobre todo gracias por matar por mi Por cuidarme todas las veces que ni yo mismo me cuido Me duele el alma de saber que ya no estas aquí Y que ahora solo puedo verte cuando estoy dormido He aprendido que si de verdad lo quieres lo valoras Que hay a veces que por mucho que te esfuerces no funciona Que no tienes ojos para nadie cuando te enamoras Que las otras en la auto y yo me parecen una broma Que me va a costar tener que verte con otra persona Y que le des los besos que antes eran de mi boca Que si estamos destinados no te preocupes mi loca Que la vida ya nos juntará pero es que ahora nos toca Y claro que quiero escribirte pero entiende Que nos hacemos daño y que nada es para siempre Que quien te diga lo contrario te juro que miente Porque nada de esta vida va a durar eternamente Entendí que llega un día de repente Que una de las dos personas ya no siente Que sepas que yo sigo teniendo ganas de verte Y que ya me he cansado de la película de hacerme el fuerte Y que así nos queda Gracias.